El resultado que comenzamos a ver con estos primeros programas que comienza a lanzar la Secretaría de Desarrollo Económico como es el Consocio de Exportación, un ejemplo claro de comercio colaborativo en donde los empresarios de manera colectiva aprovechan oportunidades del comercio internacional comenzamos a ver que el empresariado caleño comienza a conocer los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, le comienza a interesar y quiere aprovechar esta oportunidad Vemos entonces un interés de los empresarios por participar en estos procesos que llamamos nosotros de comercio colaborativo o sea trabajar en equipo, generar confianza y asociarnos para algo tan difícil como es llegar a los mercados internacionales Vemos a los empresarios comprometidos en buscar nuevos mercados y lo más importante, trabajar en conjunto trabajar de la mano para superar barreras, superar dificultades para salir a los mercados internacionales y que mejor que hacerlo de la mano con otros empresarios para poder superar estos problemas Bueno lo más importante es que conozcan, que se acerquen a la Alcaldía de Cali que sepan que ya tiene una Secretaría de Desarrollo Económico que va a ser un instrumento para los empresarios para que solucionen inconvenientes que tienen, solucionen problemas y lo más importante, encuentren nuevas herramientas y nuevas formas de aumentar la generación de ingresos y oportunidades Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali